Vamos ahora a hablar de Hot Sale que se puso en marcha, que tiene expectativas para esta semana, sabemos lo complicado que está todo en la economía. Hay algunos rubros que tienen 10, 15% de descuentos, pero el otro es mucho más, casi al 50%. Y evidentemente siempre hay que tener una serie de cosas en cuenta. Por supuesto, claro que sí, para poder aprovechar estos descuentos que pueden llegar, según el rubro, según el producto, hasta el 70%. Además, hay que prestar atención para no ser víctima de engaños. Pero, ¿cómo viene esta nueva edición? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Se lo vamos a consultar al presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, que es la instancia que organiza el Hot Sale. Le damos la bienvenida a Guillermo Montenegro. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo le va? Para ustedes y toda la gente linda de Río Cuarto. Bien, Guillermo. Bueno, coméntenos, en este marco tan especial por el que atraviesa nuestra economía, la situación económica, los descuentos, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en este Hot Sale? ¿Es lo mismo comprar el primer día, el último día? Excelente pregunta. No es lo mismo comprar el primer día que el último día. Y te voy a explicar por qué. Justamente en este escenario de complicación económica, problemas con las importaciones, recordemos que la mayor cantidad de articulado que vamos a ver en este tipo de eventos es importado o tiene algún componente importado. Por ende, lo que vamos a notar es que hay un stock limitado de productos. Sin embargo, en esta edición puntualmente estamos hablando de 16.000 artículos diferentes que pueden encontrar en el sitio web de www.hotsell.com.ar. Volviendo a tu pregunta, no es lo mismo comprar a primera hora que en el segundo o tercer día porque el producto puede escasear. Pero hay otro factor importante que es la entrega. Si yo compro o he comprado hoy o voy a comprar hoy a la noche o mañana, primera hora de la mañana, el producto probablemente me llegue durante la semana. En el caso que compre el miércoles, seguramente ya lo voy a estar recibiendo a siete días o a diez días porque hay una gran demanda, un gran movimiento. Estamos viendo que el evento va a ser realmente exitoso. Algunos comercios ya han quebrado su stock, ya han agotado el stock. Primeras marcas, por ejemplo, te doy un dato, una empresa que ha puesto un producto en oferta, un celular, uno de los productos más buscados, ha quebrado stock hoy al mediodía. Ya no está ese producto disponible, producto tope de gama, financiado en seis cuotas sin interés. Entonces, marca de primerísimo nivel, no es la marca de la manzana, pero es la marca que fabrica televisores. Así que lo importante es, estoy navegando por el sitio oficial, veo algo que realmente necesito, me cierra el precio, me cierra el tallo y el color, sin dudar lo compro. No, no dejarlo para después. Entonces, consultarle, recién algo anticipó cuando dijo que los celulares eran de lo más buscado. ¿Qué es lo que más se está vendiendo a esta hora, Guillermo? Bueno, dentro de lo más cliqueado tenemos los celulares, el rubro tecnología siempre es una vedette en el comercio electrónico, indumentaria deportiva, calzados y accesorios también. Dentro de los elementos durables, heladeras han sido muy buscadas y también notebooks. Como ven, todos elementos relacionados con el trabajo, los celulares hoy son una herramienta de trabajo, las notebooks son una herramienta de trabajo, son productos tecnológicos que se obsolescen rápidamente y que son necesarios cambiarlos a menudo. Sin embargo, productos más durables como las heladeras también están siendo las vedettes de este hot sale. Y respecto de la forma de pago, ¿ya hay una vertiente común? ¿La gente se va a muchas cuotas, una cuota? ¿Es todo un dato ese? Bueno, respecto de los medios de pago, tengamos en cuenta que, por ejemplo, la tienda del Banco Nación está ofreciendo hasta 18 cuotas en determinados productos. La verdad que hoy 18 cuotas fijas en un ambiente inflacionario es prácticamente decir, voy a comprar este producto y lo voy a pagar el 50% menos con el tiempo. Entonces, quienes tienen margen en sus tarjetas de crédito o quienes tienen plásticos determinados bancos, que son los que están empujando el consumo en cuota, seguramente van a poder tomar muy buenas financiaciones. Siempre estamos hablando de cuotas sin interés. ¿Qué es lo que más se ha visto? Por ejemplo, 6 cuotas sin interés, 12 cuotas y 18 cuotas excepcionalmente. Bien, bien, bien. Bueno, y estar precavidos, estar atentos. La recomendación es ingresar al sitio oficial del hot sale para hacer las compras. Exactamente. Tenemos que cuidar muchísimo a los consumidores y también cuidar, obviamente, a nuestros comerciantes, porque las estafas se producen en los dos lados, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Respecto de, digamos, los más débiles, que es el público en general, el ciberconsumidor, la recomendación es solamente entren a través del sitio oficial www.hotsale.com.ar. Allí van a ver todos estos 16.000 artículos en oferta, van a poder hacer clic sobre el producto y automáticamente la página los va a llevar a la página donde se vende el producto y allí lo van a poder comprar a esta empresa que está siendo auditada por casi la Cámara Argentina de Comercio Electrónico a través de un convenio con UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ellos son quienes auditan externamente los precios y que los precios se cumplan. Este, José, tiene una particularidad. Este ambiente inflacionario en el cual estamos obligó a quienes participen en este evento a congelar sus precios al día 25 de abril. O sea que estamos comprando productos con la lista del mes pasado. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque más allá de los descuentos que nosotros podamos ver que hay propiamente del evento, estamos evitando quizás un 8 o un 10% de ajuste por inflación mensual de la lista de precios del mes en curso. Excelente, Guillermo. Gracias por tus datos. Es tan interesante escucharte. Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes. Un saludo grande para todo Río Cuarto. Un abrazo. Muy amable. Un saludo grande para todo Río Cuarto.